Primer pedido en Doterra, debes entrar a doterra.com, te va a salir esta página y le das a, te colocas sobre cuenta y le das a crear una cuenta. Si estás en países como República Dominicana o Panamá, le das a donde dice Global Access Country. Yo siempre selecciono el idioma español y le das a continuar. Entonces, como es en español, elijo aquí Global Access y elijo el país que vamos a poner, de ejemplo, República Dominicana, que es donde estoy ahora y le doy a continuar. Hay que hacerlo de nuevo, pero es bastante rápido. Vas a elegir siempre como cliente mayorista. Fíjate que aquí tienes 25% de descuento, no tienes compromiso de hacer pedidos mensuales. Puedes optar por recibir puntos y puedes clasificar para tener un producto gratis todos los meses, que eso ya yo te lo explico más adelante. Y le das a continuar. Aquí debes llenar todos tus datos. En dirección de envío, debes poner la dirección de envío en los Estados Unidos, o sea, la dirección que te da tu courier para hacer tu pedido. Y aquí en información personal pones la dirección de tu casa, donde vives, tu teléfono, todo lo que tenga el asterisco rojo, debes de llenarlo. Y algo súper importante es, cuando llegues aquí, información de tu patrocinador, es súper importante que pongas mi número, que es el 983-6087. Cuando le das a verificar el número, debe salir mi nombre. Mira aquí cómo sale, Selma Moncada, Selma Moncada. Esto es una parte vital para que tú puedas recibir la educación que yo te ofrezco, para que tú seas mi cliente y que yo te pueda dar todo el apoyo que tú necesitas. Una vez le des a continuar, el próximo paso es elegir los productos que vas a querer. Si quieres solo la membresía, debes elegir lo que se llama US Product Guide Enrollment, que cuesta 35 dólares. Y luego entonces elegirías los productos que quieres. Pero mi recomendación es que elijas un kit de inscripción. Si le das a esta flecha, puedes ver los diferentes kits que están disponibles. Y en este caso, yo voy a elegir el de Home Essentials, que aplica para la promoción del mes, ya que equivale a 200 puntos. Y le doy a agregar. Luego haces clic donde dice ver totales, para que te salga el total de tu orden. Luego le das a Process Now y en Continue. Y te van a pedir los datos de la tarjeta. Una vez lo pongas, ya procesaste tu orden. Slide 2 Gracias.